hola mis amigos sean bienvenido una vez más a cuenca yo estoy aquí frente de la catedral en el parque central de aquí de cuenta una vez más añadiendo le con mi nuevo vídeo a mi canal y para mostrarle a todos ustedes mis amigos hoy compartiré con pocas horas que me quedan aquí en cuenca mis amigos mostrarle que estoy de pasada aclararle algo más no de por qué no hago unas tomas mejores o por qué no hago más mejores vídeos bueno mis amigos nomás decite que estoy de visita de pasada nada más entonces ya me coge la noche y dije por qué no visitar la catedral de cuenca y también escuchar o visto el mirador turi entonces también voy a visitar esos lugares y entonces mis amigos acompáñame con esta vista desde la altura así es mis amigos en esta vez estamos aquí en turi voy a mandar a la bebecita desde este punto a volar por encima de cuenca a ver cuántos kilómetros de distancia me alcanza hay muchas de las veces en las ciudades es medio complicado por las antenas hace interferencia con el control entonces bueno no puedo no podría mandarle más allá de un 3 o 4 kilómetros así es mis amigos compartiendo esta hermosa vista y esta bella ciudad de cuenca nunca pensé o sea conocerla nunca había llegado por aquí al sur de mi país entonces mostrándole desde la altura este mirador turi se ve bien bonito se ve bien chévere también desde desde la altura con el tronco y también uno desde acá abajo se puede mirar todo lo que es cuenca ahí están los amigos que vienen a visitar el turi estas son las artesanías que venden en este lugar que alguno de ustedes quieran llevar estos recuerdos no se olviden lleven los recuerdos que es de cuenca acá tienen todo lo que dice cuenca así mi gente que muy pronto de aquí me partiré es a guayaquil nuevamente es una visita de médico y nada más contarles a mis amigos lo siento perdónenme que no tengo suficiente tiempo para poder hacer un vídeo como se ve acá están mis amigos haciéndole que haga un toma para que se salga mi vídeo no más diciendo también que me ayuden a seguir y que me suscriban y ustedes están también dispuestos a ayudarme acolítame acolítame a suscribir activa la campanita y espero que para la próxima subida que sea mi vídeo te notifique bueno dije porque no puedo conocer también el tram vía de cuenca no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.